El pediatra Armando José Mendoza dio a conocer que el COVID no tiene preferencia. Los pacientes con edad pediátrica son más susceptibles, pero estos corren doble riesgo de llegar a contagiarse. Si estos niños corren doble riesgo, uno, les padece la enfermedad y después las complicaciones que se presentan. Desde el punto de vista inmunológico se presentan de una a seis semanas, que se llama el síndrome inflamatorio multisistémico, que puede ser con cohalopatía o no. Y esto puede dar secuelas para toda la vida. Gracias a Dios, en Nicaragua, en nosotros, en nuestro hospital, Salvo Integral, hemos regresado a pacientes con vida y sin ningún problema, sin ninguna complicación. Uno puede ser realmente un problema tipo hematológico. Realmente como un tipo de anemia, tipo hemolítica. O puede ser otro con problemas renales, puede quedar su riñón y hay que hacerle trasplante renal. Otro puede ser problemas cerebrales, realmente, que hay un daño cerebral permanente. Y otros intestinales, también una trombosis intestinal, realmente, que tienen que intervenir quirúricamente. Y ya que una paciente, realmente, en sí no acta para poder integrarse a la vida social. Mendoza insta a la población a continuar con las medidas básicas para enfrentar dicha pandemia. Hay que retomar todas las consideraciones que se hizo al inicio, ¿verdad? De que tomar las medidas básicas, que es el distanciamiento social, mascarilla y lavado de manos. Sabiendo que este virus, además de transmitirse por las partículas, por las gotitas de saliva, se puede transmitir por aéreo, ¿ya? Que más o menos se ha visto en estudios, a unos 5 metros hablan, 8 metros se puede expandir cuando tose una persona. Y puede durar en el medio, si es cerrado y no es ventilado, por medio de hasta 3 horas. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Y que hay rebrote, pues en otros países hay cuarentena, de nuevo va a estar haciendo cuarentena. Yo creo que en Nicaragua es un país pobre, que no podemos hacer previamente la cuarentena, porque si no se cae en la desgracia, ya que estamos bien. Entonces, pero sí hay que tomar todas las medidas, ¿ya? Distanciamiento social, lavado de manos, previamente la mascarilla. Y si vamos a asistir a donde el centro no se aglomeran mucha gente, hay que tomar estas medidas básicas. Noticias 12, Darlene Tellez.